gente episodio 2 de ser ladrón quedamos en aprender cómo abrir las puertas que por cierto vi estaba haciendo otro gameplay y loco lo hacían más rápido que yo pero bueno a mí me sale un poco más difícil porque pues soy un poco lento para aprender pero ya le agarré el juego espero yo agarrarle a abrir las puertas rápido chicos a este sino mal recuerdo creo que en esta casa donde estamos asaltando no nos salió bien el tiro su nivel de pendejo es impresionante así que vamos a abrir aquí a abrir lentamente ojo rápido ese sonidito ese sonido nos metemos por acá abrimos rompemos los platos hay que aprender lo básico estoy seguro que hacen y eso es todo lo que vamos a hacer vamos a robar algunas cositas y le voy a decir miren gameplay y creo que por aquí hay unos dineritos así que creo que están por aquí el dinerito a ver el dinero de crédito de crédito dinerito a ver las misiones de la historia y que siento estar un poquito super fácil venga para acá listo le vamos a romper aquí las ventanas por si acaso y nos vamos chicos lo bueno un presión está la salida loco voy a ir a la salida pero yo mismo me pierdo a es que entre por aquí locos no puede ser que me van a hallar nos vamos corriendo aquí nos vamos más rápido que veloz y listo chicos misión hecha misión hecha vieron qué fácil que es el juego si es ahí bueno siento que no está tan complicado creo que voy a vender todo eso sabe a ver chicos miren aquí tenemos la habilidad de hecho está en el menú y ya sólo hablamos aquí y ya le aprendimos a excelente ahora comprate una canción siempre para herramienta vamos a comprar la canzúa que son éstas verdad ya son simples cuando van a comprarme la cesta pero bueno no lo vamos a hacer quizás el dinero nos sirve en otra ocasión a debes meterte en un problema probarla en una cerradura de entrenamiento a ver a ver esto esto era lo que yo tenía como que miedo pues no sé qué hice hiciste un buen trabajo con el seguido de televisión en la casa o sea para conseguir un trabajo de verdad tendrás que llegar a la organización bueno vamos a vender las cositas recuerden que robar es malo a la casa de empeño esta noche y está abierto costador viejo 3 dólares el caso también caso caso todo está dormido a un montón de cosas ahora sí chicos no sé si mejor vamos a dormir entre 1 3 4 5 6 7 dormir perfecto chicos perfecto hay una caja espera que se vayan y tráeme esa caja caja importante en el interior chicos yo creo que ya se fue el hombre creo que salió pues bueno lo que venimos chicos esto está este es más difícil de lo que no puede no puede ser loco no puede ser a ver entremos no puede ser chico no puede ser chico he fallado he fallado voy a comprar ganzuas bro no puede ser falle con las ganzuas voy a comprar más ganzuas porque creo que las ganzuas sí son el 112 es el vecino de la casa en el cual nos robamos la caja el caso es que no me no me marca la estrellita no me marca la estrellita vamos a buscar la casita este es el 112 mire que casota loco que casota entonces miren nos dicen luego huye o escóndete pues solo es esto no solo es esto no solo es esto no joder 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 hemos huido chicos hemos huido somos unos cracks la visión estaba fácil uff pero inmediatamente llamaron a la policía aprender ha aprendido cerraduras nivel 2 hay que aprender entonces mira aquí hay que listo uff no puede ser ah perdón son esas cerraduras hay que comprar otras cerraduras creo que esta valen 70 dólares loco saben que voy a comprar dos voy a comprar dos por si acaso oh dios que es este le entiendo más a este que el primero romper el váter del centro 113 compra pista para ayuda vamos a comprar otro y vamos a comprar las supuestas pistas del 113 a ver el 113 posible rutina de inquilinos consejos de seguridad de la casa creo que va a comprar este a ir a romperles el inodoro a estos tipos entonces vamos a ir a romperle el váter al 113 entonces a ver 113 en la 105 aquí estoy súper largo es bien bien grande está porque el 112 es donde rompimos el 113 en cerros vecinos aquí estamos ya chicos miren voy a hacer un poquito por acá que hay una persona y está viendo hay que simular para que no nos vean si me muevo me muevo me muevo me muevo ya nos descubrieron chicos otra vez aquí viene otra persona ven ahí está el inquilino hay que romperle el váter uy ya están ocupando el baño están ocupando el baño loco esto sí está súper más difícil saben bueno vamos a agacharnos silencio total no puedo entrar por aquí chicos voy a buscar entrar por otro lado dios no puedo abrir aquí chicos y el npc se quedó ahí quieto loco bro está súper difícil porque el npc se quedó ahí vete 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 me voy chicos me voy me voy me voy me voy lo que hice fue ir a dormir me fui a dormir y como ven son como las 4 de la mañana en el juego y pues vamos a tratar de entrar pero es que el hombre se queda ahí o sea no sé si se bugeó no sé si se durmió o qué onda o sea no se mueve o sea no sé si es el juego pero en sí iría moverse no podemos entrar chicos no podemos entrar no sé cómo entrar creo que ya se movió no 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 puedo me voy me voy es que se queda ahí el inquilino se queda ahí el inquilino chicos esto está más complicado de lo que pensé o sea imagínense que la gente como que si no descansa saben ahorita voy a aprovechar porque no están bueno así están pero vamos a entrar rápido creo que no tienen cámara bueno vamos a regresar aquí a ver qué tiene oh shit oh shit oh shit oh shit me detectaron pero no me vio no puedo esconder debajo de la cama hay un montón de gente aquí amigo esta misión ya la tenemos esta misión ya la tenemos esta misión ya la tenemos ah dios detectar detectar no me agarro no me agarro no me agarro